te digo fuera de joda me llegaba a pasar eso en serio te juro que apagaba todo no saludaba a nadie me iba a ir a dormir re enojado man sabes que es lo peor que ese no es el boss ni por casualidad cercano a lo difícil que viene después faltan un par de puzzles y es una escalera más un ascensor más creo pero no ya no hay más boss fights hasta hasta ananta si el próximo es ananta no hay más sonidos fatal mal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, FUSION SELECT Chirord después de pelear con una... TOY JOY TOY JOY Creo que estoy haciendo bien No, no, no. Como que soy re boludo, ¿no? Había vuelto a donde empecé No, 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 no. No, 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 no. Vé a este chispa Leあとa volvió a donde estaba a los 50 casi el oro cuando ya no se olvide lo podemos jugar como que existe una dreamcast de hello kitty amigo the fucking what yo estaba viendo con un miedo si eso existe es como una ds o una gba de hello kitty de hecho yo en primaria veo a una chica jugando a una ds de la hola diablo no son las hello kitty son malas si es que lo que te significa hola diablo son brujas claro o sea man como te vas a dar cuenta no 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 Probablemente no era ese. Esto si era. El trallo no era nada, pero bueno. Kingdom Heart significa no sé contar en Servi. Ya estamos re ahí nomás. Literal. Ya estamos re ahí nomás, literal. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tiene sentido porque todos saben que después del 1 viene el Chain of Memory. Definí todos. No sé. 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 El juego más ignorado de todo aquí. Encima es larguísima la historia de... De... De Chain of Memory. O sea. Encima es larga. ¿Fácil? O sea, digamos... Un rico incluso Reinado el corazón Final remezclado 3.7 Le traducí a rey bien el hombre Al rey literal ¿Este dónde me lleva? Ah... Al rey Al rey Apocalipsis final Apocalipsis final Apocalipsis final Al rey Al rey Al rey Al rey Al rey Al rey ¡Suscríbete al canal! Ah, volví a apretar un hit. ¿5 es lo que? ¿Yo probaría después? ¿Quizás en el segundo turno? Capaz con el... Con cielo... Probar Void... Void Death. A ver si... El primero... Hasta ahora por lo menos vienen siendo todos los mismos. el primero me viene tirando siempre me ataca yo mira te digo en la primera rando sufrió un montón la primera hasta las 35 por lo menos 35 intentos no vi que le quedara por vida roja darte una idea acaba en el cuarto intento me miraba ahora acaba de cambiar todo esto pero me lo durmió para despertarlo una vez y después castea de calla y voy de dar pedo porque ¡Todo! Ya me lo puso en un estado de Stump En vez de ver, va por otro lado distinto Es como que este y Basuri se superan la misma mierda ¿Ves? Es tan, pero tan al azar, man O sea, no sé si al azar, mejor dicho Pero que es como que a lo que vos quieras intentar, el chabón La IA, listo, toma otra opción completamente diferente Y... Attack Mirror, listo Anda al próximo pattern Salteate el que ibas a hacer, que era el de ataque ¿Sabes que es lo peor que Harry Harald? Es solo tirar... Maragall ¿Sabes que es lo peor que Harry Harald? Es solo tirar... Maragall Maragall Bei 1 1 2 2 2 5 Alguna Tendremos Día Bueno Pau de fútbol Pau de fútbol Pau de fútbol Pau de fútbol Día Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Encima me acuerdo que hay un video de una persona que hizo Este video Osea digamos este juego lo hizo mas Difícil todavía A Nanta le instaló Psycho Rage Para que ganes 4 turnos Boludo Es un montón esos Como que en mi opinión Si no se ustedes Osea estamos hablando de que Primer turno cuando Viste que tiene 7 Bueno gasta 1 para tener 5 mas No es un montón eso ya No te parece que te fuiste un poco el carajo Lo vemos Es un Por ejemplo ¿Qué? 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 ¡Que inteligente de parte del equipo transformada en esgencia final! en el verdadero jefe Finanza encima se puede aumentar la defensa tiene acceso a todos los staffs y en el último ataque opa, le queda poca vida le queda poca vida ojo ojo viene saliendo muy bien todo porque lo vienen esquivando no me viene imprimiendo estado viene saliendo re bien todo apu, me dormieron así usa un ataque, cagón usa un ataque sacártelo oh, no Awww No quiero un UF Boludo, no quería ni ver si lo mataba o no Qué lindo amigo Qué lindo Te digo, siento más satisfacción por ganarle A esto No voy a volver a llevar De todo Estoy muy interesante De todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Mate. Reemplazar. Gracias. Siudain. Supermación. 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 Por donde ocho. Si'venow algún timing. Sin él. Y este que es el que menos en teoría voy a usar Solo por si las dudas Muchos escalones Le voy a dejar a un pixel o tres más o menos de ir Previamente quiero hacer una cosa Ahora vengo, esperenme Puede que me cueste un poco Pero... Las primeras fases de Harihara Capaz que no me cuesten tanto Como estoy pensando yo O sea, usar argila significa no tener macacaya O buffs de buffs con cielo Eso duele un poco Pero estoy seguro que no dije literalmente nada Eso sirve, pero voy a probar a poner as No Me cago el genoside Justo el único turno que no castee Arshira definitivamente si es necesario Uy, pero ahora dudé si... Tengo seteado todo lo que necesito No todo el karma podría sacarlo Es que no se que poner igualmente Tipo... Como que no hay mucha... Mucha opción tampoco, ¿no? Lo último a esto Pero no sé si vale la pena El segundo a esto Solo es lo que no se vi Yo creo que no es lo que venga Hacer Taunt, Mind Charge... No, pero no me da... A ver, por ahí pasar... Mind Charge... Pasar... Ahí está, ahí... Esto lo he hecho bien pegado... Last board, a ver cuánto le saco... 922... Ah, nos faltó 80 para hacerle... Para que muera la primera fase... Vamos a pasar... Vamos a dejar Mind Charge... Vamos a usar el buffada ahí... Ahí esta fase en teoría ya murió... Mil de daño es lo que... Es lo justo... Mil de daño para que muera la fase... La primera fase de Harry ya murió... Podría haber casteado Boy physics... No parece... Ouch... No parece... No parece... No parece... Tal vez, ahí vas... 690... Otra vez, rey de abajo... No... Me encanta que siempre sea efectivo... Que se va a morir... Revival Jack... Ahora vuelve la primera Después que va a tirar algo como... Ah, iba a decir su cinta Ya se sacó el buff Ah, iba a decir su cinta Ah, iba a decir su cinta Ah, iba a decir su cinta Bienvenido al stream O bienvenido al stream Muchas gracias por el follow Se agradece mucho el follow Bienvenido ¿Qué se cuenta? Ahí murió esta fase Bueno, Hari ya está muerta Falta Hara Y después Hari Hara Y bajó un poco el juego Porque la alerta no la podía escuchar Ah, cierto Tienen que esperar 10 minutos Lamento muchísimo, Terika Vas a tener que esperar 10 minutos Lo que pasa es que mi stream se llena siempre de comandos bots Y me harté de eso Y me harté de eso Puse 10 minutos Mil disculpas Mediarama Mediarama No está a separarnos así Digamos por nombre Bueno Estamos bastante bien hasta ahora El tema es que ahora estamos desordenados en relación al party Pregunta por qué la chica de pelo negro es importante Básicamente es la Cyber Jamán Igual si te digo por qué es importante Te spoileo el segundo juego entero, amigo O sea, es importante la mina Solo por Para que en términos de acá del 1 Puede calmar a los demonios Y tiene poderes que no tiene ninguna otra entidad En este juego, digamos La verdad, digamos De todo el mundo Ya sea acá arriba Digamos en este lugar Y Y En base a la piba esta de pelo negro Que llama cera Se supone que podes entender Digamos Toda la verdad Y alcanzar todo lo que siempre soñaste A partir de eso Se supone Bien Creo que voy a hacer Castear Town No Estoy pensando Si Castillo Madagadain me muero Me podría revivir después Pero me va a quedar uno solo El problema es que ya voy a perder yo el turno. Me parece que lo mejor es la Suburbana. No le hice nada de daño, me quiero matar. Hubiera pasado. ¿Lo rompió? Sí, bueno, lo rompió. Bueno, va, va, está muy complicado. No, no sabía que no le hacía nada de daño. No tenía ni idea. Me hubiera muerto, hubiera sido mejor. Problema. ¿Aguantaré un turno? Bueno, por ahora pareciera que sí. Encima todo a mí, me encanta. Tipo, no me estoy comiendo nada de daño. Es buenísimo eso. Ay. Un turno más, ahí daño. Uff, la saqué re barata, eh. Un soma. Bien, eso era lo que yo quería. Y me queda vida como para haber sobrevivido. O sea, me quedó vida, joya. Ahora recrea, no importa cuál. Creo que ese es el de ataques físicos que puede rever... Ah, no, electricidad. Está bien. Uh, Blue Curse. Eso no. Bueno, igual... Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Hay muy pocas chances de que le ponga el contador a todos. Nice. Joya, como tengo resist, no gana otro turno. Eso es buenísimo. Sí, igualmente. Me tengo que sacar la maldición. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No importa, pero listo. Aunque sea, lo rompí ahí. Elemental core, tiene que poder regenerarlo. O sea, regenera... Ah, electricidad. Otra vez de vuelta a mí. No, 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 no. No, no, no. Voy a castear un poco el Double Wall. Porque me parece mucho gastar un Medical Future. Ahí va a regenerar el de fuego, en teoría, a menos que sea otro. No, el de tierra. Bueno, igualmente me puede atacar con electricidad y perder el turno. Uy, qué problema, me atacó con el ataque común y corriente Voy a tener que pasar Media rama Mientras no reviva el de fuego, venimos bien Me parece que es el de hielo o el de viento Ah, el de ataque físico creo que es Bueno, me quedo tranquilo por ahora No creo que me mate ni en peo Bueno, me mato a uno Bien Sí, acá nos tenemos que curar sí o sí Él va a tener que gastar su turno, el cual no va a perder porque va a regenerar uno gratis y con el otro turno va a ver qué es lo que hace, supongo que atacar ¿Ese es el de electricidad o ataque físico? Ah, ataque físico Ah, ataque físico Hangar wave Como hay dos, es muy probable que... Iba a decir que ninguno O como mucho uno solo Lo bueno es que no nos atacó Lo que nos da la habilidad, digamos Va, la posibilidad de pasar Ahora Usar Revival Gem Y lo que queremos hacer es pasar de vuelta Para usar Maragadine Nosotros... La onda es esta Justamente por esto es que es fácil Puedes tener todas las chances de llegar acá sin problemas En todas las primeras fases sin morir ni una sola vez Vos te sacás el de fuego o el de hielo o lo que sea Matás... O sea, destruís todos los cores y ya está La voz su idea es repetir esto Una y otra y otra y otra vez Otra y otra vez Por esta vez Una y otra vez La la alianza Una y otra vez O sea, ni otra vez El problema es un problema Es u grabbing A tener otro criminal Algo Una y otra vez De la vida El problema es eso De los problemas Que lo comen A tener otro Dean Es gran ¿Qué es lo que nos jode si hace? Regenera el desfuego, porque el concepto tenemos que pasar y como está al medio es complicado. Ese es el de tierra. Hunger Wave. Uy, dos. Bueno, eso es malo. Pero no es complicado. Mientras no nos saque, ya tres turnos seguidos Hunger Wave es buenísimo. Al sumo perdemos vida, nos ataca el partido, no importa. Como no nos lo podemos sacar. Y bueno, no. De hecho, mucha, mucha otra opción no tenemos. Quizá ataque físico o no, me parece que electricidad. No, tierra. Como que por el color un poco te podés dar cuenta, pero... Nice. Sonido de gracia, ahora los desencantos. Me convendría pasar. Mind charge. Mediarama y volver a pasar. Maragadine. Capaz que estábamos muy... Sobrados con el mind charge. Pánico. Esa puede ser una de las peores situaciones que podemos llegar a pasar. Que nos tiren justamente un estado. Pero no hay ningún problema. El tema es que ahora lo que hizo fue... Regenerar el de fuego. Ahí estamos complicados. Pero nos quedó bien el turno. Nos quedó bien el turno. Mucho mejor de lo que pensamos. Bien. Lo maté. Maté al core. Joder. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar de vuelta. Y usar Maragadine. Dos mil trescientos sesenta y nueve. Y bueno, básicamente otra de las cosas que también quería decirles es que es muy improbable que se saquen los towns que le tiremos. Así que... En ese sentido tampoco se preocupen tanto. Si se quedan con Mutudi... Salvo estado de veneno de Hunger. Ahí es como una especie de peligro. Pero igual el Hunger se lo saca cera. Así que tampoco es la muerte de nadie. ¿Qué pasa? Creo que con esto se muere. No. Falta todavía. Bueno, regenero otro, pero no importa. Yo tendría que haber pasado primero con el otro, pero... Ah, bueno, es el de viento. No pasa nada. No puede hacer un combo attack porque son dos... Necesitas tres mil. Vamos a pasar. Vamos a armar a diariamente. Listo. Se murió Harry Hara. Terminamos el juego, gente. Al fin. Al fin, gente. Al fin. Imposible... ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? No... Como ayer no tenía los sistemas... ¡Nunca puede detenerlo! ¡La puerta! ¡Sigue a la puerta! Fue una situación excepcional del juego que no la pienso repetirlo. Y ahora lo tengo muy en cuenta para cuando haga vestirlo. Pero la historia de este juego es muy buena. Es de las mejores. Para la gente de YouTube que por ahí no sepa o no entiende el contexto... Anoche estaba jugando al stream. Esta misma voz fue de Frijara. ¡No! ¡La superficie aún no! ¡No! ¡La superficie aún no! ¡No! ¡La superficie aún no! No podía aguantarlo. Y... A Argila tampoco aguantaba un solo... Una sola skill de daño. Entonces no tenía forma de usar Mediarama. No me podía curar. No podía revivir. Y como bueno... Además no tenía ítems. Entonces estaba en una situación totalmente imposible de poder ganarle a la boss fight más fácil probablemente de todo SMT. Pero... Irónicamente... Le gané a Nanta más fácil... O sea... En menor cantidad de veces... Que lo que haya podido ganarle... En mi RAM más tranquila que jugué. ¿Jugarás el 2? ¿Ya? ¿O se terminó el stream? Eh... Técnicamente como que lo podría terminar. Pero... O sea... Lo quería terminar sí o sí. Quería terminar este juego sí o sí. Ahora... No sé. No tenía planes de jugar instantáneamente el 2. Pero bueno... En resumen... Lo que acaba de pasar es que todo este mundo acaba de desaparecer. La respuesta... O sea... Si lo que estaban pensando es que es un mundo virtual... Sí. Es un mundo virtual. Nada de todo lo que vieron en este mundo fue real. Y ahora el tema es que bueno... La continuación del 2 es instantáneamente lo que sucede. ¿Dónde aparecen? ¿Dónde están? ¿Dónde fue a parar Sera? ¿Dónde fueron los demás? Esa es, digamos, como la trama del 2. Y ahora es cuando... Comienzan a investigar, digamos... Qué es lo real y qué no. Y cuál es el sentido, digamos, de que estén vivos. Porque técnicamente son soldados... Eh... Son inteligencias artificiales, en resumen. Gente muerta que fue recreada como... Como microdata, por así decirlo. No estoy haciendo ningún spoiler porque son los primeros 3 minutos del juego... Del número 2, así que... Técnicamente no es un spoiler. Técnicamente no... No porque están... Está vivo, así que... Técnicamente no... No porque están... Está vivo, así que... Ahora lo que voy a hacer probablemente es guardar... Y hay una escena post-credito donde ser despierta sin piernas... Jajaja... Despierta en el hospital... Que yo recuerdo que no hay escena post-credito, en realidad... Tipo... Acá ya se terminó... A ver, lo voy a... Va, que yo recuerdo que no, pero... A ver, lo voy a pasar al 200%. Y aún así va lento encima, viste... Y aún así va lento encima, viste... Que buen personaje de Argila, Dios mío... Lo bueno es que me costó... Dos intentos nada más ganarle... De vuelta, como... De vuelta, como... Como la primera vez... O sea, hoy, ¿no? Jajaja... El 2 lo que tiene es que... El 2 lo que tiene es que... Es... Es muy complicado entender el sistema de mantras... Y aparte, como se me había borrado la partida... Como a las 6 horas de juego... Fue un bajón... La verdad que podría... ...Jugar Personita 3... Es... Es una opción... Aprovechar acá en Twitch... Y si no, la otra es bueno... Jugar mi propia run, seguir grabando contenido... Y... Y para la gente de YouTube... Me acabo de dar cuenta... Que tendría que haberles dicho esto antes... Antes de jugar la Harihara... Ustedes tienen muchísimas optional bosses... Para hacer en diferentes lugares... De hecho... Por eso hay varios caminos... Que han visto en la gente... Que estuvieron bloqueados... Eh... Con 3 luces de colores... Verde... Amarillo... Y rojo... En cada dungeon... Y... Las cuales recomiendo hacer antes de Harihara... Si quieren... Para poder ganar... El suficiente level... Y desbloquear mantras... Que son carísimas... Muy caras... Que superan como el millón... Pero que tienen... Skills... Extremadísimamente buenas... Ah... Y por cierto... Si... Si continuaba el juego... Tenía una escena post crédito... Ahí están viendo... Lo que realmente es Hera... Y eso que acaban de ver... Si... Parece ser el Santo Grial... Y este... Es el opening... Del segundo juego... Acá es donde está Surf... Básicamente... O donde va a estar... O sea... Esta es la realidad... En la que él se encuentra ahora... En el... En el mundo real... Digamos... Ya no está en el mundo de la edad... En el mundo... Artificial... Y este sol negro... Es Dios... Así que si les gustó... Toda la guía... De ese... De Digital Devil... Saga 1... Espero que... Puedan continuar... Mi travesía... Con el segundo juego... Así que... Espero que les haya gustado... Absolutamente todos... Muchas gracias... A todos los que han acompañado en stream... Y muchas gracias... A todos los que han acompañado en YouTube... Así que... Espero que anden muy bien... Y... Probablemente... Si... Voy a estar jugando... La boss fight... De mi fin... Lo estaré jugando... En algún momento... Cuando lo vuelva a empezar... Que ahora que estoy... Speed runeando... En teoría... Debería hacerme... O resultarme... Un poco más sencillo... Así que... Espero que anden muy bien... Y... Nos vemos... Hasta la próxima...